Para obtener fondos y poder darle mantenimiento a la purificadora de agua potable que funciona en la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro Zacatepeques, se ha iniciado con la venta del vital líquido. Aquí se está vendiendo el garrafón, no vendiendo sino que se está pidiendo una colaboración para el mantenimiento de la misma que le cuesta 5 quetzales el garrafón de agua. Aquí pues ya hace 5 o 6 meses aproximadamente de que está funcionando la purificadora de agua. Dice que queremos decirle a la población de San Pedro y al contorno aquí de la estación, de que los que quieren abastecimiento de agua pura, pues le cuesta 5 el garrafón de agua. El cilindro de agua tiene un costo de 5 quetzales. Las personas que deseen colaborar con esta causa tienen que llevar su recipiente a la asociación en donde se distribuye el agua. Hay mucho que gastar aquí en la institución con lo que respecta al mantenimiento de unidades, ahí sí que se necesita de fondos para el mantenimiento de todos los carros. Ya que contamos con varias unidades, hay 5 unidades, 2 de rescate y 2 de emergencias médicas. Contamos también con la motobomba, con un cisterna, que verdaderamente sí hay gastos pues aquí en la institución. Por eso es que tratamos de solicitar esa purificadora de agua y ahora más o menos queremos darle a un costo especial a toda la población de San Pedro, que de 5 quetzales el garrafón. 4 News, la noticia que quieres ver.